Luego de que la madre y familia del ingeniero bailarín solicitara entre lágrimas que por favor trasladen el cuerpo de Jainer Pinedo a Iquitos, sus ruegos fueron escuchados. Sí, él ya se encuentra en la ciudad de Iquitos. Los restos de Jainer Pinedo, el popular ingeniero bailarín, arribaron a Iquitos para el último adiós. El cuerpo del artista llegó a su vivienda de su tierra natal. Sí, yo sé que muchas personas lo han querido ver, pero él ya se encuentra en la ciudad de Iquitos, en su tierra natal. Ahí está la mamita, se está acercando a verle. Los familiares colocaron el casco, botas y otras indumentarias cerca al ataúd de Jainer Pinedo. Sí, a lo que están preguntando, él ya se encuentra en la ciudad de Iquitos, en las personas que se están conectando recién. Amigos y familiares llegaron a la casa del ingeniero para darle el último adiós. Sin embargo, pidieron que no tomen fotografías al rostro por respeto a su sensible fallecimiento. Amigos y familiares llegaron a la ciudad de Iquitos. Amigos y familiares llegaron a la ciudad de Iquitos. Amigos y familiares llegaron a la ciudad de Iquitos. Por YouTube. Por YouTube.